de la radio. Sigue siendo la reina, ya lo dice todo el mundo, hasta Pati Chapoy lo dice. Así es. Oye, ¿cómo les ha ardido que me haya invitado Pati a la comida, eh? Pero qué bonito se expresó, Pati. Ahora resulta que los periodistas somos somos la la nota. No, Max, ese es el principio número uno para no podemos ser la nota. Por eso. No, sí, sí. Pero cuando eres la reina no te quitan eso y que te lo diga. No. Que lo diga Pati Chapoy, aparte. Ah, no. Qué bonito se expresó, eh. No, pero yo digo, hay hay personas que les ardió. Ah, sí, claro. Claro. Pero ¿cómo? Digo, ¿por qué? Pero no tienen por qué, digo. Por eso te digo, no hay nota. No hay nota. Igual no los invitaron, Max, pues ya es cuando no te invitan y dices, ah, yo quería ir, pues y dices, ay, pero ¿por qué los invitan? Ese es un tema, si le vemos ese sentido común, pues si tú piensas que te van a invitar y no te invitan a un lugar, pues si dices que gacho, si tiras, tiras horas y que usar pasos, ¿no? Sí, pero yo no pensaba que me iba a invitar y me invitó, qué linda, ¿no? Qué bonito habló también. Qué bonito habló también. Ay, sí, muy linda, gracias, Pati. Oye, bueno...